¿Cómo andan esos guerreros? ¿Todo bien? Buenas, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? Qué lindo verlos, escucharlos para toda la gente de Radio City. Bueno chicos, ¿cómo surgió esto? A ver. El meme lo tengo acá que está... También quiere salir. A ver, nos lo saludamos. Ahí está. Hola, cabeza, ahí está. Ahora sí. Contanos un poco. Bien. Esto empezó en realidad por un diagnóstico de mi nene, de Pedro, mi nene del medio. Él tiene autismo y cuando lo diagnosticaron yo estaba muy bajoneada y el que me gritaba era Cristian a mí, me gritaba a la mañana temprano para que me levantara. Vamos, guerrera, te amamos, ¿no? Y así me levantaba yo y cuando él... Bueno, lo vi yo que estaba re mal porque pasamos una situación difícil, a él lo tienen que operar por una hernia. Una seguidora pagó, pues tenemos re poquitos seguidores, 3.000 seguidores, 3.000 y pico, y una seguidora pagó el gimnasio para que él empezara. Habíamos empezado a caminar por el costado sin pumbelación, con una banqueta porque no podía ni caminar. Todo para bajar de peso para que lo operaran. Y cuando lo vi entrar al gimnasio, todo bajó, le veía y gritaba. Y la verdad que no había nadie en la calle. Yo le mostraba. O sea, yo decía con mi cuentita de 3.000 seguidores, ¿quién? O sea, no pasa nada. Le digo, mirá, giro la cámara, no hay nadie. Y lo vio, no sé si 4 millones de personas ya en TikTok solamente. Y en este caso, ¿son conscientes de la repercusión que generaron? Porque a partir de eso, todos empezaron a decir, yo quiero una como la Yami que me motive, que me acompañe. Otro decía, yo quiero un gordito como Cris para acompañarlo al gimnasio y así. Yo te voy a decir, no saben lo que están hablando. Es todo un tema. Nosotros ahora, dentro de poquito, vamos a cumplir 19 años de estar juntos. Es toda una vida y un montón de cosas que hemos pasado y mucha lucha para llegar a la relación que tenemos hoy. Es de confianza extrema y de un apoyo incondicional, tanto de él para mí como de mí para él. Y bueno, somos una cadena. Cristian, querido, ¿cómo te va? Carlin, te saluda. Creo que estamos en la misma situación. Yo tengo una hermana también que es medio guerrera, que también te dice, andá, dale, andá al gim, pero bueno, yo no le hago caso. Claro. Ahora, Cristian, me imagino en el gimnasio, bueno, el primer día no, pero el segundo día te habrán reconocido, te habrán felicitado, y ya es como que te miran de otra forma. Sí, la gente me mira de otra forma, me atiende muy lindo en todos lados, muchas fotos, muchos videitos me hacen, y bueno, me siento contento por lo que hemos causado. Un motivacional para todas las personas que están pasando una situación difícil. Así que bueno, estoy muy contento por esto. No solamente del gimnasio, muchas veces las situaciones son personales, son económicas, la depresión es algo muy feo, muy triste, y sentir que estás acompañando a una persona, y que la estás motivando, que tu trabajo vale la pena. Lo mío es un grito, pero lo de él es un trabajo, realmente lo toma con la seriedad de un trabajo, es impresionante verlo hacer tantas actividades al día, siendo que antes no quería ni siquiera salir de la casa, y transmitirle eso a la gente, y que la gente vea que él lo puede hacer, y que dicen quizás, ah, bueno, yo entonces también yo sí puedo, obvio, sí pueden. Y está buenísimo, que a mí me hacen llorar los mensajes que nos mandan, que nos ponen todas las cosas lindas que nos ponen, que nos pongan que empezar un gimnasio, por esto es un montón, que nos digan salir de mi casa por esto es un montón, así que estamos súper agradecidos con Dios primero, y bueno, y con todos nuestros seguidores, que nos tiran la mejor siempre. Chicos, bueno, viendo, escuchando los audios, el dale papi, todo eso es hermoso, te incentiva a todo el mundo, pero ustedes creo que también los han incentivado, recién ya me hablabas del diagnóstico de tu nene, del medio, y esto continúa también, y me parece que muchas familias y mucha gente se apoyaron en ustedes, en esas cosas, y se vieron reflejadas en ustedes. Sí, la verdad que es un tema muy duro, el tema de un diagnóstico, porque... No estamos preparados para así seguir. Claro, hay tanta falta de información, hay tanto, hay tan poca empatía en la calle también, que uno se halla solo, voy a llegar a decir, en mi casa con mi hijo, mi marido, mis otros hijos, y no hay más nada, y no saber encarar eso, no saber de qué manera ayudar a tu hijo, de por sí ser padre, yo calculo que es un desafío todos los días, pero ser padre de una persona tan neurodivergente, es como que necesitas mucho más de todo, necesitas mucha más paciencia, mucha más comprensión, mucho, mucho de todo. Y se hace re difícil. Nosotros buscamos hacer la fundación que tenemos, por Pedro, la fundación se llama Fundación Pedro, distintos tonos de azul, y está hecha para eso, para ayudar a los chicos que tienen cualquiera de estas condiciones, ¿no es cierto? Y aparte... Para la contención de los padres. Más que nada también para la contención de los padres, para que sientan ese apoyo del otro lado, que no están solos. Bueno, mira, la charla hoy empezaba por esa parte del estimular, del acompañar a la pareja, de ser un equipo, pero ahora vamos por el otro lado, porque ya empiezan a mandar mensajes de que se quieren comunicar con ustedes por la fundación. ¿Cómo hacemos para comunicarnos con la fundación? ¿Para colaborar? ¿O simplemente para ser parte de esto, que es una comunidad? Bueno, tenemos un grupito nuevo de WhatsApp, que yo les dejo ahí mi número, y ustedes se lo pueden pasar a las personas que quieren ser parte, que muchas veces compartimos cosas que nos pasan a diario, que nadie más entiende, como no poder ir a un cumple, como hay veces la falta de empatía de la misma familia, la falta de información, y todo eso lo compartimos en este grupo de WhatsApp. Aparte también, aparte también tenemos propósitos de la fundación, la fundación trabaja muy poquito, en este momento somos nuevitos, del 31 de enero que estamos, y bueno, se nos complica por muchas cuestiones, necesitamos una compu, por ejemplo, para armar el padrón, para ahí poner todos los chicos, en realidad es una notebook, porque como yo voy y vengo, la computadora de casa que yo tengo, nos queda obsoleta, no la puedo usar, tiene que ser algo que vaya y venga conmigo, en este padrón van los beneficiarios, ¿quién es Hugo, mi amor? Ponele agua y taí, van los beneficiarios, el nombre, todo, o sea, armar un registro bien hecho, necesitamos un millón de cosas, funcionar está funcionando poquito, yo les explico así básico, esto se hace, porque está tan saturado el turnero público, que nosotros pedimos ayuda al turnero, o sea, al sector privado, para así, de esa manera, tener a los chicos tres meses con el tratamiento, los ayudamos y les informamos, para que puedan generar el food, para, o sea, les pasamos información, y básicamente contención. Yami, te agradecemos por este contacto, tengo dos preguntas, o en realidad son dos cuestiones cortitas, para despedirnos, porque nos quedan 30 segundos, la primera, ¿le hizo efecto el gimnasio el gordito o no? Sí, gracias a Cristian. ¡Vamos Cristian, amigo Konoha! Ayer tuvo turno con la Nutri, lo pesó, el peso que pasó son 8 kilos y algo, pero ella hacía un mes que estaba yendo a la otra doctora, y bajó 2 kilos más ahí, así que son un poquito más de 10 kilos, en tres meses. Y ahora sí, Yami, nos despiden, o nos pueden despedir con, vamos guerreros, guerreros, con esa motivación. Por supuesto. Ahí los ves, y no lo escuchan. ¡Vamos guerreros! ¡Ajo! Ustedes pueden. ¡Vamos guerreros! ¡Ajá! ¡Ajá!